Muy bien, pongamos el dedo en la llaga. Empecemos por el principio. Margarita, dinos en palabras muy sencillas y coloquiales como tú sueles hacerlo, qué es el aborto y por qué se criminalizaban las mujeres que abortaban. Bueno, el aborto es considerado una interrupción, digamos, del proceso de gestación o del embarazo, en el cual, pues, evidentemente deja de crecer el producto, se interrumpe el embarazo y de esta manera se evita que ocurra el nacimiento. Hay dos tipos, que son el espontáneo y uno que es, de alguna manera, predeterminado. El conocido como espontáneo, pues, es un evento que ocurre en el momento de gestar, que por diversas causas, casi siempre genéticas o congénitas, etcétera, a veces factores de otro tipo impiden al producto desarrollarse adecuadamente. Y el voluntario, pues, es una decisión con frecuencia personal de la madre de interrumpir la gestación de ese producto, de que llegue a término, a convertirse en una persona y a un nacimiento. Oye, Margarita. Bueno, perdón. Tradicionalmente se penalizaba a las mujeres porque se equiparaba con un asesinato. Sin embargo, se ha considerado que no es una persona como tal, por lo tanto, no puede ser equiparada con el crimen del asesinato, ¿no? Ha habido muchísima discusión en el terreno de lo moral, en el terreno de lo ideológico, de lo legal, de lo jurídico, y esta semana asistimos, o digamos, a principios del mes de septiembre de 2021, a una resolución muy importante que hizo la Suprema Corte de Justicia en esta materia. Margarita, Guille, ¿qué tienes que decir al respecto de lo que ha dicho? A mí me gustaría decir que la Constitución protege la vida a partir de una persona que es nacida viva y que protege los derechos humanos y la dignidad de las personas, de todas las personas mexicanas, o que se encuentren en el territorio mexicano, que se encuentren vivas, nacidas vivas. Entonces, esa es una cosa muy importante. El gran paso que acabamos de ver en este momento tiene que ver que se despenaliza la decisión de abortar en el país, de manera que no se está incentivando, no se está procurando, cada quien tenemos ideas distintas o convicciones distintas respecto al hecho. Y las motivaciones, a mí me parece difícil cuestionar realmente la motivación de las mujeres para hacerlo o no hacerlo. Lo que se ha visto es que quienes mueren más son las mujeres pobres que hacían en la clandestinidad abortos, porque una mujer que tiene los medios económicos probablemente puede ir a una clínica donde le resguarden su identidad, su seguridad, sin ponerse en riesgo al momento de generar este procedimiento. Realmente es parte de una política pública que hace justicia en el sentido de que ya la Constitución, desde hace muchísimos años, preveía que la maternidad tiene que ser algo voluntario, algo que tú deseas hacer, es un vínculo que es para toda la vida de uno de los dos seres vivos. De alguna manera es un vínculo, es una responsabilidad enorme que implica muchísimas cosas, un compromiso grandísimo. Y desafortunadamente necesitamos políticas públicas más adecuadas y más acordes a la realidad de las mujeres. No podemos medir ni evaluar la condición de una mujer que toma esa decisión. Yo creo que cada quien está en su persona, en la toma de decisiones, y me parece que la Corte no está incentivando a hacerlo. Lo que está diciendo es no vamos a meter a la cárcel a las mujeres que hayan tomado esa decisión. Con lo cual hoy la disputa o la discusión es qué va a pasar con todas las mujeres que están en la cárcel por haber abortado en Guanajuato. Recuerdo haber visto, por ejemplo, o en otros estados del país, a lo largo de, desde el 2017 a la fecha, ha habido más de 4.000 denuncias de mujeres que abortaron. Es decir, denunciaron a mujeres que habían abortado. Procesos abiertos de denuncia. Lo cual no quiere decir que es el número de abortos que ha habido. Ha habido muchísimos más. Lo que pasa es que la mayor parte de las entidades federativas se resuelve de una manera clandestina. El hecho de criminalizarlo no reduce más que la muerte. O sea, te reduce el número de muertes que son debidas a un mal procedimiento de interrupción legal del embarazo, pero en lo general no reduce la conducta, sino que la hacía ilegal. Hoy lo que estamos viendo es que es una conducta que no va a ser sancionada y ya acabamos de ver que hace dos días el Coahuila acaba de anunciar que liberará a las mujeres que habían estado sujetas a proceso judicial debido a una práctica de aborto. Les quería decir que en el estado de Guanajuato se llegó a ver el caso de una mujer que está bañándose, se le viene el producto, está a punto de iniciarse el proceso de parto, ella se desmaga, las contracciones, se golpea, queda inconsciente, no puede colaborar en el parto que ya se está detonando y muere en el momento del nacimiento y ella está en la cárcel. Entonces, ese tipo de cosas creo que a nadie le benefician y me parece que justamente una posición de valores y de principios, pues la tenemos que seguir o la tienen que seguir cada quien que comparte esos valores y principios y me parece que esa es parte del respeto a la diversidad y a los derechos humanos de las personas. A ver, Margarita, uno de los puntos más álgidos de esta conversación y de este tema es la razón por la cual aborta a una mujer. ¿Qué historias tienes tú que sigues tan de cerca estos casos y estas situaciones? ¿Qué lleva a una mujer, qué la orilla a un aborto? Muchísimas razones, pero sobre todo no sentirse preparada, no desear ese producto, no desear un embarazo, no sentirse competente para traerlo al mundo, estar en riesgo físicamente en su salud o ser un producto no deseado, producto de violación, producto de presiones sociales, entre otras cosas. Es decir, no estar lista y no desear ese embarazo. A mí me parece que el embarazo, el nacimiento, la maternidad, tiene que ser algo deseado y voluntario. No puede ser obligadas, no pueden ser forzadas y mucho menos casar a una mujer violada y sentenciarla a tener el producto y después casarla con el agresor, que es algo que se usó durante mucho tiempo. Me parece que es el tipo de discusiones y de situaciones que tienen que ver desde hace milenios con el control de la maternidad y del cuerpo de las mujeres. Recordemos que históricamente la diferencia y la desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo, en el planeta, tiene que ver con que los hombres tratan siempre de controlar los movimientos y la vida sexual y el cuerpo de las mujeres, desde para explotarlo, desde durante el matrimonio, con sus reglas, con sus valores, etcétera, pero siempre desde una mirada patriarcal y no desde una mirada de los derechos de las mujeres, desde las propias mujeres. Y creo que eso poco a poco, muy, muy lentamente, está cambiando. Gracias, Margarita. Muy, muy interesante tu posicionamiento. Bueno, entonces entendemos que no solo es el hecho de que no vayan a la cárcel las mujeres, sino que además no mueran en abortos clandestinos, que eso también nos parece que es fundamental, desde luego. Esto nos llevará a replantear la política pública y sanitaria en la materia y también a replantear qué va a pasar con las que estuvieron sujetas a proceso o que están en cárcel para ver si la ley puede ser retroactiva o no. En Coahuila se acaba de argumentar que puede ser retroactiva y las van a liberar. Se está viendo y gestionando qué puede pasar en Guanajuato. Y también qué va a pasar con la libertad de conciencia por parte de médicas y médicos o practicantes de la medicina que les soliciten en una clínica el procedimiento de aborto y que su conciencia, su moral, sus valores, su religión se los impida. Hoy existe la libertad de conciencia en el sentido de que tú puedes hacer una cosa que se llama objeción de conciencia. Por lo tanto, mis valores, mi religión no me permite hacer esta práctica. A mí me parece que eso vale la pena tenerlo. Y en ese mismo respeto a la diversidad de las y los mexicanos. Es decir, si una persona por sus valores y por su religión considera que su conciencia no le permite hacer esa práctica, está en su derecho de poder objetarlo y no hacerlo. Entonces, hoy estamos abriendo todo un debate nacional respecto de qué se van a dar las cosas, cómo se van a dar los procedimientos, pero lo que sí tiene que hacer el Estado como país es garantizar el procedimiento de manera adecuada y garantizar la norma y la política de acuerdo a lo que se acaba de dar a conocer por parte de la Suprema Corte de Justicia, que no va a ser penado. Entonces, hay que hacer todos los cambios a los códigos penales de las entidades federativas donde era penado, porque la mayoría lo penaban salvo cuando viene la malformación genética, fuera producto de una violación, estuviera en riesgo la vida de la madre y del producto de ambos, etcétera, etcétera. En ese sentido coincido, creo que los gobiernos, los regímenes, tienen mucho que ver para el acceso o no a los derechos y a las libertades de sus ciudadanas y ciudadanos. Acabamos de ver el caso de cómo el régimen talibán regresa a Afganistán y de inmediato regresan las concepciones muy tradicionales, muy vinculadas incluso a una especie de política religiosa que tiene ese régimen muy específico en donde las mujeres deben ser invisibles. O sea, son como muchos años hacia atrás en el desarrollo de los derechos de las mujeres. Las mujeres tienen que ser invisibles, lo cual implica usar burcas, mirar a través de celdas de tejido, que no se les vea, que no se les escuche, que no vayan a la escuela, que sean invisibles. ¿Por qué? Porque no les otorgan un lugar, no les otorgan los derechos. En fin, y para que no provoquen, porque son vistas como agentes del mal para los hombres de provocación, para que no provoquen los instintos de los hombres y después no vayan a ser violadas, porque son violadas las que son apedreadas, las que son asesinadas son las mujeres. Es decir, son régimenes distintos. En Siria ocurrió lo mismo hace tiempo, y lo podemos ver en la película Persepolis. Y lo que quiero decir ahorita, y qué bueno, Luis, que tú lo traías a colación, quiero decir que, claro, todo el mundo tiene los derechos a manifestar nuestras ideas. Y de este tema de las instituciones, solo quiero dejar esto, Toni, sobre la pregunta sobre tu programa. Este tema ha sido una demanda del feminismo mexicano, bueno, de todo el feminismo global. Es un tema de los derechos sexuales y reproductivos de hace décadas, de los primeros temas que levantaron a las mujeres, el control de sus cuerpos, la decisión sobre su maternidad, lo privado es político, etc. Yo les preguntaría, y se lo dejo a tu audiencia, ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este momento Arturo Saldívar sale a decir esto? Y mira que yo estoy de acuerdo y celebro la decisión de la Suprema Corte, y también celebro la diversidad, y estoy de acuerdo que cada quien lo haga conforme corresponda a su momento histórico, a sus principios, a sus valores, a su religión. Esas son las libertades que hoy tenemos. ¿Por qué en este momento, cuando está el rumor de que se cierran las mujeres, se cierra la CONAVIM, se cierra la COMAR, y se incluyen todas estas instituciones, a una sola institución, que acaba de cambiar de titularidad, que es la Secretaría de Gobernación? ¿Por qué en este momento recibimos esta noticia? Antes de que venga el golpe de la política antiderechos de las mujeres y antiderechos humanos de los migrantes y todo eso, antes de que venga el golpazo de la política de izquierda que tenemos en nuestro país, de concentrar los recursos, le dan una canogía al movimiento feminista, que agradecemos y que está bien. Pero yo, como especialista en los temas políticos, de comunicación política, qué bueno que se llevo a cabo. Habrá que hacer toda una serie de políticas muy específicas en el área de salud, en reformas legales, de las constituciones de los estados, todo eso. Claro que se prevén movimientos de un lado y del otro, porque este tipo de temas son el tipo de temas que dividen a las naciones, porque estamos hablando por un lado de derechos y por otro lado de creencias, de valores. Y cada persona, tenemos una gran diversidad en nuestro país y en el mundo de los valores religiosos de nuestras creencias. Entonces, aquí lo que se va haciendo casi siempre es la administración del conflicto. hasta que haya, en fin, un cambio muy importante de fondo, tal vez la Iglesia Católica que cambie su posición, no lo sé. Lo que sí se prevé que vienen estas olas, estas discusiones, que se enmarcan en una discusión importante a nivel nacional, pero no sé si nos van a distraer de otras cosas que están pasando en nuestro país y que están por suceder, están por darnos la noticia de que se integran los presupuestos, se diluyen esas instituciones y se integran a una institución nacional. Solo lo dejo como coincidencia, digo, no es el tema, Tony, discúlpame, pero nada más lo quiero traer a colación para que no se nos olvide que todo es político, todo lo que se comunica es político y el hecho que la Suprema Corte de pronto dé el fallo de un caso del 2018 de Coahuila y lo den ahora, qué bueno que se dé, pero no se me hace casual. Claro, claro. Margarita, Toño, Luis, yo quiero agradecerles infinitamente que hayan arrojado tema a este tema, a esta dinámica tan compleja, tan controvertida, finalmente yo creo que se tiene que seguir discutiendo el tema y para eso está también esta emisión. Yo les agradezco infinitamente su tiempo y su generosidad. Tenemos poco tiempo, voy a irme despidiendo de cada uno y pues ya lo que resten y lo que gusten decir para cerrar la conversación. Margarita Guille, experta en temas de género y derechos humanos, periodista y activista. ¿Qué te deja esta conversación y qué nos dejas en la misma? Rápidamente, Margarita. Rápidamente te diría, Toni, que la decisión de la Suprema Corte simple y sencillamente deja en libertad a las mujeres de tomar la decisión que corresponda de acuerdo a sus valores, a sus principios en respecto de la interrupción legal del embarazo y por lo pronto nunca hemos considerado que eso sea una forma de planificación familiar ni que es algo que a las mujeres les guste ni que se disfrute ni nada. Creo que es una respuesta urgente, en una situación de emergencia de una mujer que en su consideración ve que no hay otra salida y toma esa decisión. Margarita, Margarita, dime una cosa. ¿Cómo toma efectivamente? Puntualiza, profundiza en eso. ¿Cómo toma una mujer esta decisión de abortar? Pues la toma cuando ve que no hay otra salida por su momento histórico, personal, emocional, económico, por el origen de ese producto, la relación o no que se haya tenido, la violencia o no implícita, las consecuencias que ve en su entorno social, en su entorno económico, educativo, por su cuestión de salud, genética. O sea, son muchos factores los que... Es decir, ¿es la última opción, Margarita? Es una última opción. Es una última opción. No es un método... Viabilidad del producto, agregaría yo. La viabilidad del producto, en fin, pero no es un recurso que tú digas... No es un deporte, ¿no? No, no, no. No es una gracieta, no es algo que... Voy a hacerlo porque me gusta, como bien dices. Así es, así es. Es una situación dolorosa, de riesgo, es un procedimiento, o sea, realmente no es una cosa que se toma a la ligera. Las mujeres que lo hacen valoran muchísimas cosas antes de tomar esa decisión y es un último recurso a algo. Por lo tanto, hay muchas cosas antes que podemos hacer para prevenirlo y para evitar este tipo de situaciones. ¡Gracias!